Personal de Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, ubicados en el municipio de La Paz, lograron en las últimas horas la detención de una persona la cual era buscada por las autoridades desde el año 2016 por solicitud de dos juzgados en la ciudad de Valledupar. La acción policial inicia mediante aportes de fuentes humanas y en labores preventivas de registro y control a personas y vehículos en la Carrera 10, calle 5, del barrio 7 de Julio, de la anterior localidad, donde se observa a un ciudadano con actitud sospechosa. Por esa situación se procede a realizarle el registro a esta persona con todas las medidas sanitarias. Al solicitarle el documento de identificación, manifestó no tenerlo. Por esta situación y su comportamiento alterado, alertó a los uniformados quienes utilizaron el dispositivo electrónico PDA y este arroja el nombre de Lenín Alfonso Ramírez Lambraño, de 29 años, quien se encuentra solicitado por el juzgado penal del circuito con función de conocimiento de Valledupar, orden de captura 2605-2016, motivo cumplir condena por el delito de favorecimiento de contrabando. Igualmente, es solicitado por el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de Valledupar, del 1309-2016, cumplir condena por favorecimiento de contrabando. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y es dejado a disposición de la autoridad solicitante por el delito señalado anteriormente. Situación jurídica, medida de aseguramiento.